Bueno, pues aquí en mi garaje, dentro de mi coche, a las 6 de la mañana comienza otro viaje. La verdad es que esta noche me he levantado a las 5, no he dormido mucho. Pero bueno, comienza otro viaje, nos vamos hasta Madrid y una vez que lleguemos pues coger el viaje a Cuba para en dos días ya empezar la carrera de atravesar el desierto. Un día de viaje, un día de acondicionamiento y ya empezar la carrera de cruzar la selva de Cuba en la Titan Tropic. Lo cierto es que esta vez es la vez que más alto tengo el grado de agobio, de miedos, de temores, de ansiedad. Digamos que ahora mismo estoy en el punto más alto de ansiedad. Pero bueno, hay que motivarse y hay que encontrar las herramientas para estar allí. Me he sentado aquí en el coche así que parte de ellas las he encontrado, las estoy aplicando y ahora de camino a Madrid a seguir motivándose. Bueno, pues 5 horas y media después ya estamos aquí en Madrid en la Terminal 1. 5 horas y media así tranquilito, una parada incluso. Y ya estamos aquí. Ahora vamos a preparar todo y en dos horitas poner rumbo a Cuba en el avión. Así que vamos, ya más contentos, con la ansiedad más controlada y sobre todo disfrutando de las ganas y motivación por estar allí. Y ya estamos en Cuba. Tras 10 horas y media de vuelo, casi una hora de retraso y ahora otra hora aquí esperando por las maletas. 10 horas local y estamos aquí. Y aún lo que queda porque ahora esperar por las maletas, después ir para el hotel, hacer el check-in, ir a cenar y a ver mañana lo que nos espera del prólogo de carrera que en principio no se hace y tal. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver que lo importante es que ya estamos en Cuba, ya hemos llegado. Y por fin, conseguir el equipaje después de una hora y otra hora de retraso, más otra hora y desde las 5 de la mañana en pie. Ya estamos rumbo a lo que va a ser el bus para ir al hotel y después hacer el check-in y a ver cómo va todo. Pero bueno, ya estamos en Cuba. Ah, vinimos en un avión que se llamaba Los del Río. Dale, cuerpo, alegría, Macarena.